¿Listo? Y mi madre es una persona, ¿cómo les digo? Son trabajadores, hay plata, pero ¿cómo se dice a los que no gastan? Tacaños, ¿no ve? Eso era mi mamá, no les gustaba gastar. Por no pagar un peso de pasaje o dos pesos, a pie venían desde Entre Ríos hasta el litoral. Son como unos dos kilómetros, ¿no? A pie venían, o tres kilómetros. ¿Listo? Por no pagar pasaje, no les gustaba gastar. Por eso es que nosotros nunca hemos tenido así mesas, ¿no? Sillas, nada de las cosas. Ustedes saben muy bien que en el monte se sienten choquitos nada más, ¿no? Y hay una cocina por ahí de piedrita con leña y quimiotera. ¡Ah, listo! La cocina con tal que esté parado cuatro palos y el techo más para que no moja la lluvia y punta. Ya está suficiente, ¿verdad? Eso, listo. No compraban buenas cosas, ¿no? Siempre, más al contrario, como no gastaban dinero, casi nada. Este dinero ellos lo juntaban para comprar otro terreno, otro terreno, no alcanza plata, al banco atacamos para comprar este otro terreno, así. Esa era su vida de ellos. Trabajar para pagar el banco, esa vida, ¿no? Ya conocen, ¿verdad? Ya conocen esa vida, ¿no? Entonces, eso vivían mis padres. Entonces, listo, y nosotros deseábamos, ¿no? Ojalá tuviéramos tele, así, los niños. Nosotros al vecino íbamos a mirar tele. Obviamente, a veces no nos dejaba entrar a su casa, como estaba a Morella con madera, de los agujeros, nosotros mirábamos tele para ahí. No sé, no sé cómo aguantábamos dos horas de la película, ahí, mirando. ¡Ay, ya me cansa! Otra seguía mirando la película, así. No, son cosas que hace tiempo pasaban. Probablemente en tu vida igual, ¿verdad? Pero así hemos crecido y todo aquello. Yo, obviamente, soy alto porque ustedes saben muy bien, en Potosí, mis abuelos viven en un cerro. Probablemente por eso soy alto, quizás por lo que he crecido en el trópico, junto con los árboles, pero soy alto, ¿no? Nos fuimos a Brasil, a mí me decían, yo soy de Bolivia, no me creían, tú eres brasileño, así, ¿no? Ellos pequeñitos bolivianos decían, no, mentira, mentira, mentira. Y así, señores, pues, ahora actualmente, ¿dónde vivo? Ni yo mismo sé. Quisiera decirte que vivo en el agua. Te estaría mintiendo, ¿no? O quisiera decirte que vivo en trópico. También te estaría mintiendo. Porque al final de cuentas me pongo a pensar, ¿cuántos días vivo en el agua? Al mes vivo unos... Ni una semana aguanto. Doña Primitiva sabe, no paro en el agua. A veces me buscan, me tienen que llamar, no sé cuántos días de anticipación para que llegue o esté en ese lugar. En el agua, normalmente no paro allá, más estoy en Yapacaní, trópico, o quizás Cochabamba. Estoy o en otros lugares, ya sea La Paz. No, entonces, porque ustedes saben muy bien, cuando haces negocio de XN, antes de XN, Bolivia era grande para vos, ¿no ve? Grande. Estoy viajando a Santa Cruz, ya cada año quizás unito. Ni eso, cada cinco años unito. Como yo de trópico a Potosí, viajaba unito al año. A Cochabamba estoy viendo, mía. Claro, no publicaba, pero me contaba a mis familiares, ¿no? Les contaba, Cochabamba, Potosí, Huir, Potosí, Huir. Era lujo, ¿me entiendes? Hoy en día, ¿no? Cuando entras de XN, todo Bolivia se convierte como si fuera Cochabamba, ¿no? La ciudad. Estoy en Santa Cruz, es como irte a Sacaba. Estoy yendo a La Paz, es como irte aquí a Quillacoyo, ¿me entiendes? Así más o menos, algo pequeño. ¿Listo? Claro, sería lujoso cuando te vayas a Chile, Perú o Brasil, ¿no? Estoy en Brasil, ahí recién es como irte a Santa Cruz, ¿verdad? Así que, señores, es algo lindo lo que pasa en DxN. Ya, bueno, el día de hoy vamos a hablar de este temita, señores, este tema. Tomar decisión y poner en acción. Ya nuevamente les muestro el auto, el auto que me compré el año 2019. Ya este autito, por si acaso, conoce casi todo Bolivia. He recorrido por muchos lugares, sin licencia, con licencia. Claro, acabo de sacar mi licencia hace dos meses, si no me equivoco, ¿no? Cuatro meses, creo, ¿ves? Recién nomás acabo de sacar. He manejado sin licencia, van a disculpar si aquí hay policías. He manejado licencia más de, yo creo, más de dos años y más, ¿no? Obviamente, las trancas, ¿cómo pasa? Alguien siempre pregunta, ¿cómo pasa? Pero, ¿cómo, David, cómo pasan las trancas? Pregúnteme así a solas, listo, ahí. Están grabando, ¿no? Ya, pero con tal que pasaban las trancas y así he recorrido todo Bolivia, ¿no? Lindo, ya. Y ahora voy a recorrer con otro auto que muy pronto ya va a estar, ya. Voy a publicar para poder ir a recoger ese autito. No, que ya va a salir, ¿no? Es un blanco perlado. El color les avisaré. La marca, obviamente, Joel ya sabe cuál es la marca. Ustedes, les voy a avisar cuando salga, ¿listo? La misma, la misma pregunta, como yo he preguntado hace un momento, el anterior tema. ¿Con cuál auto llegarías más rápido o con cuál transporte llegarías más rápido allá a Santa Cruz? Están, no, no, aquí hay dos nomás. Esta es mi bicicleta y mi auto. Bicicleta. ¿Con cuál? ¿Con esto? ¿Y por qué no con bicicleta? Se va a pinchar, cansador. Probablemente llegue para, para el de aquí, no sé, al segundo campamento quizás. Ya se va a terminar. Probablemente ni llegues, ¿verdad? Así son, más o menos, los proyectos que a veces nosotros tomamos decisiones allá afuera. Con los proyectos que nosotros tomamos o hacemos. Así son. Simplemente es que te pongas a ver. A ver, es como, ¿saben pensar? ¿Algunos han pensado? Yo sí sé pensar o decir, no. Oye, David, vamos a envejecer. No todo el David, vamos a ser jóvenes. Vamos a envejecer. No está mal estudiar. Está bien ser profesional. Ser profesional está bien, mi amigo. Está bien. Si estás estudiando, termina, por favor. Yo no podía nada más. Este, mira, a ver, voy a envejecer yo. El tiempo pasa para todos. Para ti, para mí. Y sin darme cuenta, ya tengo 30 años. Y de aquí a 10 años, ¿cuántos años creen que voy a tener? 40 años. Tampoco soy loco para seguir manejando bicicleta. Ya, si dice aquí, don Ciprián, mucha, ya es millonario, embajador corona. ¿Cuánto tiempo? Menos de 15 años. Ni siquiera 15 años. Mi papá 35 años en la coca. No está mal, está bien. Es ponerse a pensar más o menos, ¿no? Si en 10 años uno se hace rico aquí con aquel, con de que se me dice, no, o sea, yo quiero manejar el auto. Yo quiero manejar el auto. Solo, ¿cuál es el problema? El problema, esto es fácil de manejar, es rápido, ¿me entienden? Te montas, ya listo, no necesitas nada. Aquí necesitamos saber todo. Eso no funciona sin combustible. Necesitamos saber manejar bien este auto. Ahí es el gran problema. Aprender a manejar. Eso no aguanta en todos. Se rinden y se van allá. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Quieres rendirte allá y quieres saltar aquí nomás? Esto nomás. Esto te va a ayudar a llegar más rápido. Pero aprendamos a manejar. Y si no aprendemos, obviamente que nos vamos a tardar en llegar a Santa Cruz. ¿Listo? Y el día de hoy, ayúdeme a manejar junto conmigo. Primero, ingeniería de industria de alimentos. Este muchacho soy yo. No sé por qué posaban aquí, ¿no? Esto es en la universidad. Haciendo prácticas en un parque. Ingeniería de industria de alimentos. Es de allá, Emo creo que era yo. Cabellos grandes tenía. Aquí está. Aquí está el mejor alumno de toda la universidad. Él me ayudaba bastante. Es mi frontal hoy en día. Debajo de él, por lo menos, hay... ¿Cuántos hay? Un, dos, tres, cuatro diamantes ahí debajo de él. Debajo de este jovencito. Es de mi universidad. Todos son mis compañeros. Él me dijo en una ocasión. Él era mi amigo. Porque me lo hacía en mis exámenes. Él me lo hacía. Yo le llevaba una... Más o menos unos cien naranjas a él. O le daba cincuenta bolivianas. Ya saben, sobranar esas cosas. Él me lo hacía en mi examen. Yo le presenté de Quisina y él me dijo una cosa. David, voy a entrar de aquí a ocho meses. Voy a entrar a tu proyecto de Quisina. Yo está bien. Llegó, pasó ocho meses. Entró a de Quisina con cinco, setecientos. Ha cumplido su palabra. Y con él le cerró diamante. Y él era mi último agente estrella, obviamente, ¿no? Y después, ¿qué creen que pasó? Hemos trabajado bastante con él por yungas. Luego, no sé qué pasó. Desapareció. No se sabe más de él. Hoy en día apareció, pero en el sistema no va a cien puntos. Yo creo que se ha enterado que tienen un grande equipo. ¿Verdad? Así que, señores, de esta manera. Ya... Aquí yo soñaba, pero no estuve feliz con lo que yo estuve haciendo en ese momento. No estuve feliz. Tenía que tomar una decisión. ¿Listo? Y esa decisión es esto. ¿Qué se pasa para desarrollar tu negocio? Qué lindo es cuando ves tu foto así, ¿no? Dices... A ver, más o menos, vuelves tiempos atrás. Aquí dices... Aquí no había nada en el bolsillo. Cero. Soñando ahí. Ni un rango. Recibiendo críticas de las personas. Te decía un montón de cosas. Y aquí calificas a gente estrella. Por fuera... Obviamente no estoy demostrando felicidad, pero por dentro estoy feliz. ¿Quién como yo? A gente estrella. Y aquí ver a toda mi familia diamante. Mi mamá, la más negativa. La más positiva ahora. Mi papá, mi hermano, que ya tiene una hijita, se ha casado, todo ya. O sea, cambia, ¿no? A veces me pongo a pensar siempre. No, yo me siento feliz. Mi papá diamante superior. Mi hermano diamante superior. Yo doble diamante. Toda la familia diamantes. ¿Cómo te puedes sentir vos así? Bien. ¿Verdad? Bien. Yo me siento feliz. Yo sé que Juel también se sienten felices. Toda la familia diamante. Peor todavía de ellos. Papá embajado. Su otra hermana, doble diamante ejecutivo. La otra doble diamante ejecutivo igual, ¿no? Doble diamante ejecutivo. Imagínate eso. Debe ser más lindo, ¿no? Debe ser más lindo. Así que todos vamos a llegar a eso. ¿Listo? Empieza en primera vez. Dice tu familia, no te crees. Tranquilo. No vayas a pelear contra ellos. Peor todavía es. No te pelees contra ellos. Solo pediles tiempo. Poco a poco ellos se van a unir. ¿Me entienden? En una ocasión, mi padre me dijo eso. Porque eso cada vez pasaba. Pero en esta vez, mi padre me dijo una cosa. Mi padre siempre era una persona positiva. Ya vino hacia mí y me dijo, hijo, mira. Tu mamá está llorando en la pileta. Allá atrás era la pileta. Tu mamá está llorando. Y ¿saben por qué mi madre lloraba? Porque en la casa siempre faltaba verduras o carne para cocinar. Esas cosas. Sentían que yo estuve sacando, con lo que hemos comprado paquetes y yo sé, sentían que yo había sacado la plata. Y no había plata en la casa. Y mi padre me decía, hijo, tu mamá está llorando. Si fuera mi padre negativo, me diría, hijo, tu mamá está llorando. Hay que salirnos de XN. ¿Qué creen que me dijo mi papá? Hijo, tu mamá está llorando. Hay que hacernos diamantes rápido. Ah, yo en ese momento, yo en ese momento me enojé conmigo mismo, grave me enojé. Por nada más no puedo ni dormir, me tengo que rajar, no sé, pero no puedo perder mi tiempo. Tengo que desarrollar. Ya, ya, ya está bien, está bien que llore un mes, un año, dos años máximo, pero no puede llorar más toda su vida. Tengo que demostrarle. Lo mismo, si das a tu familia esperanzas, entonces trabaja duro para que esa esperanza se haga una realidad. No puede ser tu familia con las esperanzas, un año, dos años, tres años, cinco años, nada que eres diamante. No puede. Tienes que calificar tu nivel. Si eres distribuidor todavía, y si ahora se califica con 100 pb, con ellos es felicidades. Felicidades. Tu primer paso. Ahora, ahora. Lo que te quiero decir, esto se llama hacer empresa. ¿Listo? Y hacer empresa, obviamente, que hay que pensar dónde le acomodo esto, a dónde, o cómo lo hago, o qué promoción, ¿me entiendes? Se llama hacer empresa. Tu objetivo es llegar a ser agente estrella. En este negocio no es quien entra primero, es quien trabaja. No importa si apenas tu primer 100 puntos ha hecho muy bien. Tú le puedes ganar a la persona que te ha escrito, eso no interesa. Aquí no importa cuándo haya entrado uno, sino lo más importante es ya quién trabaja, quién avanza, quién desarrolla. Necesitas seis personas para que tú seas diamante. No es una cosa difícil, se puede, mi querido amigo. Todo mucho depende de ti. Yo en ese momento me he enojado bastante yo, conmigo mismo. Yo dije, no, por nada más voy a acelerar. Yo no puedo permitir que a toda mi familia, porque ya demasiado estuve quedando muy mal en mi familia. ¿Saben por qué? Porque hasta su fancito pinto de mi hermano la había quitado, de mi hermanito igual. Ellos me han tomado de sacar plata, obviamente, yo era mantenido y ¿dónde es más voy a sacar plata? Si a mi padre le decía, papi, estoy ganando muy bien, pero sin embargo, no estaba pasando eso en ese momento. ¿Por qué? Porque estuve construyendo. ¿Acaso nunca han escuchado que un empresario trabaja gratis? ¿Acaso dice, un empresario trabaja por sueldo? No, trabaja gratis. ¿Por qué? Porque está construyendo. ¿Cuándo genera ingresos? Es cuando su producto sale al mercado. ¿Verdad? Así que, señores, en ese momento yo a sus fancitos pinto les había sacado yo. Yo les decía, invertí en mí. Próximo mes mi bono alto va a ser. A ver, dame, invertí el doble, te voy a dar. Nunca llegó el doble. Nunca llegó. Y cuando ya era diamante, cuando ya era diamante super ejecutivo, a cada uno se los compré celulares, catres, colchones, roperos, con esto, todo para mis hermanitos. ¿Me entienden? Porque en ese momento ellos me dieron sus fancitos pintos, sus ahorritos me han dado ahí, 300 bolianitos, ¿me entienden? Porque necesitaba crecer en este negocio. ¿Me entienden? Necesitaba para mis pasajes. Porque mis padres, ellos no me daban. Yo les decía a ellos, papi, estoy ganando muy bien. Pero en ese momento eso no estaba pasando. Pero yo sabía muy bien a dónde me estuve dirigiendo. Sabía muy bien qué es lo que estuve haciendo y qué es lo que iba a pasar de aquí a unos cuantos años. Eso sí sabía muy bien. Y hoy en día las cosas empezaron a cambiar. Y mi madre, ¿qué creen que me dice mi madre? Hijo, gracias por no hacerme caso. Porque si me hubiese hecho caso, probablemente, probablemente, en el sillar, ¿han visto el sillar doble vía? Ahí estaría trabajando. ¿Saben por qué? Esto no lo había contado. Soy tractorista. Estudié seis meses, si no me equivoco. Mi papá me lo pagó tres mil quinientos. Ya para trabajar de tractorista, para así hacer realidad mis sueños de cantar. De ir a yo me llamo a Santa Cruz. Y decir, yo me llamo Alex Campos. No te puedes estar cantando ahí. Esos eran mis sueños. Y mi madre me dice, me haces recuerdo a mi mamá. Hijo, aquí estarías trabajando vos, me dice. Porque yo en esa vez me decían que un tractorista gana cinco mil, seis mil. Dice, pucho, no, yo estudiaré tractorista, decía. Por ganar unos cinco mil. Cuando, sin embargo, me entero que los tractores, algunos ganan hasta dos mil, tres mil, dependiendo, dice. Ahí que ganan cuatro mil. Si te vas a otro lugar más peligros, quizás ganes siete mil, diez mil, quizás, ¿no? Quizás. ¿Verdad? Así que, señores, la decisión que tú tomas, por favor, hazlo. Hazlo una realidad. Esto es un proceso. Aquí ya muy diferente. Siguiente, yo tengo el control, ¿no? Tener tu vehículo. Primer paso. Esto, ya todos, ¿quién no está en DXN? Levanten la mano, ¿quién no está en DXN? ¿Quién no tiene el auto más claro eso, no? ¿Quién no tiene código, diré? ¿Todos tienen código? Listo, muy bien. Felicidades. Primer paso. Tener código. Segundo paso. Profesor. ¿Tú crees que por sí solos aprenden a manejar auto? ¿O hay que tener un profesor? Hay que tener a alguien que nos enseñe, ¿correcto? Yo recuerdo la primera vez cuando me enseñaron a manejar. A mí, creo que yo bien he aprendido. Pero yo sí sé muy bien a quién he enseñado a manejar. A mi papá. Ahí sí, yo era el profesor. Mi papá, a veces auto viene de allá, papá, para papi. Para papi, te he dicho, para papi. Yo era el profesor, yo reñía, ¿me entiendes? Yo era el profesor. Obviamente es mi papá, pero en ese momento yo profesor, mi papá alumno. Alumno temblando, ¿no? Así, más o menos. No es fácil al principio manejar, ¿verdad? Alumno temblando, yo obviamente también asustado, pero yo soy el profesor. En este caso. En este caso, obviamente, todos los que tenemos un socio, por lo menos, estamos ya aprendiendo a ser profesor. Obviamente, quizás no hemos perfeccionado manejar el auto. Cuando perfecciones manejar el auto, va a ser cuando tú seas diamante. Si sabes, si ya ves a un diamante por aquí, o está a tu lado sentado, ese diamante ya sabe manejar el auto. ¿Me entiendes? Ya conoce el camino. Ya sabe dónde, como alguien dice, al padre, listo. Sabe cómo chocarse, ya sabe, ¿me entiendes? Por algo es profesor. Como alguien dice, no ve, hay que pagar el precio. Ese diamante ya ha pagado el precio. ¿Entienden por pagar el precio, no? Mi socia me preguntaba ahí en el Apacani cuando estaba iniciando. David, ¿cómo se paga el precio? No entiendo, me decía. Trabajar duro. ¿Duro trabajar? Luego me preguntas. El momento que me daba su problema, eso se llama pagar el precio. Ahora entiendes, no ve. ¿Saben quién no siente? Si tú no sientes que estás pagando el precio, es porque no estás trabajando duro todavía. ¿No ve? No estás trabajando todavía como debe de ser. Trabaja tan duro, y luego vas a sentir realmente qué es el pagar el precio. ¿Listo? Tengamos un profesor. Este profesor es tu patrocinador. Siempre dale las gracias a tu patrocinador. Obviamente, mira, mi patro muchas cosas me ha enseñado. Esto, pero hasta cierta parte me ha guiado. Pero yo siempre digo una cosa. Si no fuera este mi patro, yo nunca hubiese entrado de XN. O sea, yo decía, son cafés, o sea, hay que venderlos. Esto no es para mí. Esto es hablar gente. De mí quieren ganar, decía. Eso era mi concepto. ¿Por qué con mi patrocinador? Porque era menor que yo. Menor que yo, diciéndome a mí que se va a ser millonario. No, pues yo ingeniero el millonario. No, no, meterme de una vez a esa cosa. Por eso yo entré a de XN. Yo no entendía nada de XN. A mí no me interesaba. Porque yo me daba miedo hablar con las personas. Eso era mi peor miedo. O sea, yo no quería hablar con las personas. Pero cuando me dice el millonario, un menor que yo, no, pues escribí. Por eso digo yo, gracias a Dios. Yo agradezco mucho a mi patrocinador. Porque si no fuera mi menor, yo nunca quizás hubiese entrado a de XN. Si fuera otro mayor. ¿Me entienden? Yo siempre digo una cosa. No puedo permitir que un menor se haga millonario más antes que yo. ¿Qué tal si su hermano me hubiese presentado? Se llama Rioni. Rioni que caña. Yo hubiese dicho, él es mi mayor. No, a su edad yo también voy a ser millonario, hubiese dicho. Voy a ser millonario, no pasa nada. El mi mayor es. Probablemente hubiese esperado todavía. Luego entrar a de XN, ¿verdad? Probablemente. ¿Listo? Y una cosa. Por favor, a tu profesor, hazle caso. ¿Me entienden? No importa si sabe leer o no sabe leer, lo que sea, hazle caso, por favor. En este negocio, el que crece es el que sabe hacerse caso. Dile al que está al lado. El que se hace caso, crece, dile. Porque por más que tú sepas una cosa, por más que tú sepas armar y desarmar bien a lo perfecto este micrófono, no vas a crecer. Eso no es el secreto. No es. Esto es un trabajo de otra manera, ¿verdad? ¿Anotado? Es de otra manera, más o menos, es aprender, es otra vez. ¿Me entienden? A veces yo no quería aprender porque yo cursaba en mi quinto semestre y Marina Rosa Graviel Rione la conocen. Ellos no eran profesionales, ellos eran bachilleros. ¿Qué me van a enseñar en bachilleros? Un universitario. Yo sé más que ellos. Pero me preguntaba, ¿ellos ganan? Yo no. Ellos ganan. ¿Y yo? No. Yo soy mantenido por mis papás. Así que estoy cometiendo un error y tengo que aprender a hacerme caso. Y si voy a aprender a hacerme caso, entonces va a llegar el momento para poder crecer. Yo tengo muchos socios que no se hacen caso y están pataleando ahí. Y cuando entiendan que es muy bueno hacerse caso, ah, ahora van a crecer. ¿Listo? Tres. Miedo. Esto es normal. Normal es tener miedo. ¿Verdad? Especialmente cuando estás en negocio. Por más que tú tengas patrocinador, ya tienes tu patrocinador, ya te escribiste. Oye, ya tienes código, tienes un patrocinador. Primer día sales a hablar con tus familiares. No, no. Sobrino, ¿dónde te has metido? ¿Cómo pues? Primo, ¿cómo te vas a meter a eso? A ver, amigo, vení. Compañero, vení. ¿Cómo a eso? Y al final del día, vos con miedo, ¿no? Asustado. ¿Será verdad esto? Y si no funciona. ¿Dudas? ¿Verdad? Mira, eso es normal. Como cuando tú aprendes a manejar, o acaso ya manejas bien así, bien hecho a los machitos y bien como profesional. No, no, ¿verdad? Ahí estás, te sientas ahí, quizás le enganchas a la primera, te dice, engancha a la primera, te indica, ¿no? Aquí, esto con esto va a ser igualar. Siempre va a ser igualar vos. Ay, con miedo. Con miedo, con miedo al principio, ¿verdad? Entonces, uno va aprendiendo así, y cuando ya sabe manejar, ya bien recto, ¿no? Normal, como si no se dobló. Pero al principio hay mucho miedo, porque si te puedes chocar, ah, puede costarte carito, ¿verdad? Es lo mismo en este negocio. ¿Listo? Normal. Cuatro, tener conocimiento. Porque si esto no tienes, señor, no tienes conocimiento del auto, escucha, no sé, no sé si al retro le vas a enganchar o, ah, por si acaso, ojo, una cosa. Mi auto era mecánico, ¿listo? Estamos aprendiendo a manejar auto, mecánica, ¿ya? Vamos a engancharle, supuestamente estamos corriendo en primera, y de repente le engancha a tercera, cuando no es su velocidad. ¿Qué va a pasar con el auto? Va a jalonear. No funciona este auto, te va a salir vos, ¿no ve? Cuando uno no tiene conocimiento, ah, este DxN no es bueno, esta otra empresa es muy buena. Así va saltando empresa, tres empresas. Por favor, tengan conocimiento de su negocio. ¿Listo? Si no tienes conocimiento, mañana pasada va a estar publicando ahí. Yo soy ex DxN. Estuve haciendo ahí, ahora hago esta otra compañía. Como ahí estoy viendo en las redes sociales. No sé qué intentan hacer ahí. Digo, no sé, mañana pasada, no sé, ahora yo soy ex esa empresa, ahora estoy haciendo otra empresa. Yo tenía socios así, ando saltando, 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 saltando. Yo soy tan bueno que no he eliminado sus códigos, ¿sabes que eliminen, no? Pasa como más de cinco años pasado. Ya, y luego aparece ahí sus cien puntos y me llaman, me dicen, David, ¿cómo cobro? Pucha, no, hasta pensé que estaba muerto ya. Y me dice que está en un rincón de bolillas escondido, porque dice que le están buscando, porque ha hecho pues empresa tras empresa, no sé cuántas empresas pisa el tipo. Ahora me dice David, ayúdame, no sabes acercarte a un centro de servicio por ese lugar, al lado de Santa Cruz está, que se acerca a otro centro de servicio. ¿Cómo es así tan bueno? Porque la verdad es que su código tendría que estar eliminado. Ha hecho una cosa, ha cumplido, ha incumplido las reglas. ¿Verdad? Y hablo de su patrocinador de, ¿conocen a Eduardo Tuchamo? De él su patro. ¿Listo no le conocen a su patro? Nadie, yo nomás le conozco. Tengan conocimiento antes de manejar. Obviamente puedes enganchar la primera, puedes ir con calma, pero si quieres aumentar de velocidad, por favor tengamos conocimiento. La velocidad, la gasolina, el kilometraje, las cajas. La segunda se cambia cuando ya esté arriba de 20 kilómetros, de 20 años que marquen en el tabla, y luego es el mano de freno, por favor, cuando es emergencia. Tener conocimiento del auto que tú estás manejando. Y no te preocupes, mientras tengas conocimiento, obviamente va a haber, va a haber, va a seguir siendo, va a haber, seguir viendo miedo, señores. ¿Listo? No después ya dejas de tener miedo una vez que tengas conocimiento. No, no. El miedo sigue ahí, porque eso es práctica. Es práctica. Cuando entramos a este negocio, no entramos manejando, bien a la perfección el auto. Quizás nunca, ni nos hemos enterado del auto, ¿verdad? Solo en nuestra vida estaba bicicleta, bicicleta, luego aparece un auto. Es una cosa nueva que tenemos que aprender a, a manejar. Sigamos manejando. A ver, cambiamos de caja. Conocer los peligros. Primera. Enganchamos segunda. Los peligros, señores. Tienes que conocer los peligros para ir al siguiente rango, que es estrella. ¿Verdad? Porque les preguntaba hace rato a los agentes estrellas, ¿ser agente estrella ha sido fácil? ¿Ha sido fácil o les ha costado? Les ha costado. No es nada fácil. En el camino, han tenido que recibir muchas críticas. Había un ingeniero, casi me saca de DXN. Yo solo, ya no, por nada más. Le voy a demostrar a este ingeniero, dije. Él caminaba con su moto siempre. Yo una ocasión le hablé, dije, mira, Inge, quiero mostrarle un proyecto donde podemos cambiar la vida de las personas. Y él me dijo, subita mi moto, me acompañas a tal lugar, ahí vas a hablar. Ya. Él es, yo sé que lo conocen, don Felipe. Él es el, si no me equivoco, es presidente de Agua Potable, un ingeniero, con moto camina, un choco alto. Hablador, ya nos fuimos a Agua Potable. Yo le presenté este proyecto. Mira, Inge, con esto nos podemos jubilar tres a cinco años, podemos generar buen ingreso, de eso no. No, a ver, a ver, ¿qué me vas a enseñar vos? Anda, termina la universidad. Porque él es ingeniero, ¿no? Anda, termina la universidad. Me empezó a hablar como casi una hora, en vez que yo hable más, él habló más que yo. Pero yo le dije, pero Inge, vamos a cambiar vidas a las personas. A ver, a ver, ¿cómo vas a querer cambiar si yo mismo no he podido? Yo quería mostrarle que con este proyecto podemos conseguir un estilo de vida mucho mejor. Ahora, yo paso con mis cero kilómetros, paso con su moto, siga ahí, ¿no? ¿Me entienden? Y yo, claro, yo me sentí en ese momento muy mal. Pucha, híjole, ahora, ¿qué me vas a enseñar? Anda, tenla un día. Todo eso me dijo a mí. Y yo decía, no, no, por nada más. Le voy a demostrar que sí se puede. Que me dé un año, dos años que me dé, le voy a demostrar, decía. También ha sido un motivo más para correr en este negocio. Tienes que buscar motivos para correr en este negocio, para trabajar más. Mejor si cometes errores, no te preocupes, aprende más. Es como, la gente aprende más de errores, ¿verdad? De no errores. Es como, por ejemplo, es como cuando un semáforo rojo te pasaste y te bocinaron. Estás aprendiendo a manejar, ¿qué va a pasar contigo tu cuerpo? Ras, va así, ¿verdad? Más o menos calofrío, así. Eso es para que te vas a asustar demasiado para que en el siguiente semáforo estés más atento. ¿Verdad? Más atento. Ojos así, más despierto. Más abiertos los ojos, hay muchas semáforas. Ver, naranja, me pararé nomás ya porque ya sabes qué es lo que te ha pasado en el anterior semáforo, ¿verdad? Ya sabes ya. Así que, señores, hay que conocer bien los peligros. Pero estos peligros no es para que detengas tu auto allí y luego te abandones y luego nunca más regresas a tu auto. No es para eso. Eso es normal. A medida que tú vas a ir manejando el auto, obviamente hay muchas cosas que te pasan. Puedes pasarte semáforos o un auto se te mete a tu adelante y tú recién te aprendes a manejar y asustado, frenas ahí, rastras el cuerpo y a veces da ganas de ya no manejar el auto. ¿Verdad? Lo mismo en este negocio. Da ganas de no llegar a ser agente estrella. Pero tu mayor inspiración es diamante. No, no, no. Ese pin yo quiero. Si ese pin de estrella diamante yo quiero, entonces tengo que seguir desarrollando este negocio. Primero, al nivel, primer nivel, ¿qué es? Agente estrella. ¿Listo? Seis. Agente estrella. Agente estrella. Calificas agente estrella. Confianza adquieres con el auto. No estás en la sexta, primero. Estás en la tercera, estás corriendo. Pero adquieres confianza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que adquieres confianza piensa que eres capo. Ese es el gran problema. Piensas que ya eres muy bueno manejando el auto. Pero sin embargo, no, o sea, apenas en la tercera caja adquiriste confianza. No eres diamante, eres estrella todavía los que son estrellas. Y los que son distribuidores, por favor, estamos en ese proceso. Vamos a llegar. No te preocupes. ¿Listo? Aquí no es pues es que ella entraba más primero. No, no, no. Aquí es quien trabaja, ¿me entiendes? Mejor si trabajas más horas que la persona que está a tu lado. Más horas trabaja. O sea, no, hay un libro, hay un libro que a ver, vayan al este, ¿cómo se llama? El libro titula ¿Cómo ganar al patrocinador? Ya, el autor es este, anótense el autor. David Choque, mentira, no existe ese libro. No hay secreto para crecer en este negocio. Solo son estrategias. Solo son estrategias. Trabajar duro. ¿No? Nada más, señores. Adquieres confianza. Esto no es pues, llegas a ser estrella y ya eres diamante. No, 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 no. Seguimos aprendiendo del patrocinador, ya sea patrocinador directo o del de arriba, del de arriba, pero seguimos aprendiendo, hacernos caso. Ahora entienden por qué dejan las estrellas a veces en el negocio o descansan, sienten que son estrellas, ahí estacionan, ahí estacionan su auto, ahí estacionan. Iré a comer, nunca más llegan al auto. ¿Verdad? Nunca más llegan. Si es que llegan, se olvidaron, si llegan de tres años, ¿cómo se manejaba el auto? O sea, ya se olvidaron de manejar el auto. Por eso nunca abandones el negocio. No, llegan a ser diamante, ¿listo? Cuando llegas a ser diamante, ahora sí, te va a alcanzar el dinero si no llegas a ser diamante. ¿Ustedes creen que te va a alcanzar el dinero? No, va a ser un problema. A mí cada vez me pone feliz esto cuando mi padre me dice, siempre mi padre me dice, les digo cuánto gana mi papá, gana muy bien, gana muy bien, por algo no está en la coca ahí metido. La coca es otra cosa para él. Es la mitad, le dan la mitad al partidario, le dan. ¿Verdad? Pero gana muy bien porque mi hermana sabe muy bien cuánto gana. Somos cuatro hijos de cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. La mujer maneja su sistema de mi papá, siempre está mirando y siempre le está, papi, te falta tanto para calificar, tanto, tanto le está guiando a mi hermana. Ella es la que maneja y ella es la que ve sus bonos, dice, oh, el papá está ganando muy bien, dice, el papá está ganando muy bien. ¿Cuánto ha llegado? ¿Qué les digo? Pero siempre le llega arriba de nueve, siempre arriba de nueve, nueve ochocientos, diez trescientos, nuevecientos, diez mil, novecientos, digo nueve mil, arriba de nueve mil por si acaso, no de novecientos, ¿qué es que se empieza nuevecientos? Arriba de nueve mil. Y yo cada vez que veo hasta el contador, el mismo contador tenemos toda mi familia y el contador me dice, tu papá está ganando muy bien, porque mi padre trabaja. Cuando hablamos con mi mamá, mi mamá me dice, David, ya estoy desarrollando ya mis cuatro frontales para mi triple diamante, dice, yo tengo que desarrollar para mi diamante corona. Yo no sé cómo ellos están haciendo, pero hacen, ¿me entiendes? Hacen. Y yo llego allá y solo, lo único que hacen ellos es contarme de su negocio, me cuentan de su negocio. David, tal socio ya está despertando, tal socio ya ha hecho sus puntos, cuando estamos trabajando con la doctora estamos trabajando, con el dentista estamos trabajando, con el otro compañero estamos trabajando, con tu compañero estamos trabajando, sí, hasta mis propios compañeros se lo habían afiliado ellos. O sea, ellos me cuentan de su negocio y de cómo están creciendo. Yo estoy perdido dentro de sus negocios. Y ellos saben muy bien a la perfección con quiénes y cómo están trabajando. pero saben trabajar. ¿Por qué? Porque en el Chaco ya saben trabajar. Si en el Chaco saben trabajar, esto es lo mismo. No hay que flojear, pues trabajar, nada más. Trabajar. Simplemente esto es pensando, ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué hago con el otro socio? Eso hemos hablado con los diamantes y estrellas, más que todo en el diseño empresarial. ¿Verdad? ¿De qué manera? Trabajar. ¿Me entiendes? Y eso es lo único que yo he hecho. Obviamente que al principio, esto les decía, esto más les diré. Obviamente que al principio yo salía a la calle y me ponía a hacer rotafolio ahí. Mira, nos vamos a jubilar esto, 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 dos horas, tres horas. Puedes hablar, hasta más horas puedes hablar. Te emocionas hablando, ¿verdad? Está la garganta, ya no funciona ya, como ahorita a mí ya no está funcionando ya. O sea, ya no funciona la garganta. Y luego, al final, ¿qué te dice? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Uy, ya tanto que me he rajado para que al final me diga, lo voy a pensar. ¿Me entiendes? Y así, ¿no? Ahora buscas otra manera. Y yo, yo algo que, yo veo esto, ¿no? En los talleres, se habla de forma general. Se habla de forma general, ¿verdad? Yo veo hartos, hay comerciantes que, por ejemplo, no hacen de quicina, pero les gustan los talleres, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque va referido quizás a su negocio y están aprendiendo. Entonces, ahí buscas una manera. Si le gusta pescar, le pueden enseñar cómo conocer todos los ríos de Bolivia. ¿Verdad? Le diré, te van a enseñar en un taller cómo conocer todos los ríos de Bolivia. Vamos al taller. Hay una capacitación. No necesariamente de quicina, porque quizás tenga un mal concepto porque alguien le dijo ahí otra cosa. ¿Verdad? Yo he conocido muchas personas así y la gente más vive de dichos, ¿no? Que de ver o que de saber. Vive más de dichos. Dice que esto, dice que es así. No, no, pues, yo no me meto. Dice que es así. Pero si te metes con calma, le explicas bien, entiende y es el más tigre, ¿verdad? Es tu próximo diamante. Solo hay que ser paciente con esa persona. Esto es como, por ejemplo, no sé si esto les ha pasado. Cuando estás aprendiendo a manejar por primera vez tu auto ahí, cambias obviamente a tercera, estás acomodándote a tu casa ahí, entrando con mi papá. Ahí y de repente al machón le choca ahí, le ha chocado. Obviamente, él va a decir, no, 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 ya no me suba al auto. No, ya no quiero manejar nunca más auto, ¿me entiendes? Eso te va a pasar. En DXN lo mismo pasa. Ya es, a verles contar esto, a nadie le van a avisar ya. Me he chocado yo con auto. Eso casi nadie sabe. Y yo, la verdad, no quería saber de auto. Me quería olvidar de que tengo un auto. No quiero saber nada de auto. ¿Me entiendes? Pero pasa una semana, otra vez quería subirme al auto. Momentáneo. Pasa. Cuando eso te pase, ya por favor, no abandones tu coche. No abandones tu auto. Por favor. Ese código tiene que llegar a ser diamante. Tiene que llegar a ser embajado coronel. No puedes abandonar. Es un obstáculo grande. Porque chocarte con un auto, ¿tú crees que es, cuesta 10 pesitos, 20 pesitos? Te va a costar. Lo primero que tú te imaginas es cuántos rayos van a costar ese coche ahora. Al arreglado. ¿Cuánto me va a costar? ¿Dónde rayos voy a sacar la plata? Lo primero, ¿verdad? Yo más bien, gracias a Dios, me he chocado cuando ya era diamante. Ya, o sea, podía esperar el siguiente bono, llegué y vamos a pagar. No pasa nada. ¿Pero qué tal si no era diamante? Híjole, ¿de dónde rayos saco la plata ahora? ¿Qué bono voy a esperar? Si es que esperaría un sueldo probablemente unos de 5 mil, pues no va a arreglar nada. No va a arreglar nada, ¿verdad? Así que tendría que esperar unos 3 sueldos o 4 sueldos, si es posible, para arreglar ese coche que me he chocado. ¿Me entienden? Porque yo era el culpable. Había un choque, yo invadí, le di al NOA, le destrocé. Obviamente, a mí tenía seguro, no tenía licencia. Tuve chau. Pero mi seguro ha cubrido, ¿no? Para mi coche, para el otro, tenía que pagar. ¿Por qué? Porque yo era el responsable. Eso no era recién, eso ya era hace 2 años atrás, creo, 3 años atrás, eso. ¿Me entienden? Un obstáculo no puede sacarte del coche, ¿listo? A seguir, obviamente, aquí va a temblar, va a temblar, va a haber miedo, va a dar más o menos de bajarte, eso es más fácil, bajarte del coche y escaparte es más fácil, eso es, ¿entiendes? Más fácil. Pero estar adentro sigue, aguantar, resolver ese problema que ha pasado y seguir continuando, ganas tiempo, ganas tiempo, ¿listo? Así que señores, no puedes permitir que eso te saque del coche. Ocho, errores que se cometen, los que son diamantes, ¿recuerdan los errores que han cometido? Grabe, ¿no? Hay veces, hasta le culpas al padre, pero ¿por qué no me has dicho que era así? Pues ya no sabes ni a quién le golpeamos, ¿no? Los errores que se cometen, ah, pero eso es pues, es como cuando, por ejemplo, no le llama errores, ¿no? formas de crecer, lo llama, creo, ¿cómo se llama este el que ha construido la bombilla? ¿Cómo se llama? Tomás Edison, creo que más de mil se ha cometido errores, ¿verdad? Él no le dice errores, dice mil formas de que no funcionan estas bombillas, ¿me entienden? Mil formas de que no funcionan, el otro sí funciona, el último, ahora recién funciona, son experiencias, ¿me entienden? Son experiencias, lo primero, lo que nosotros hacemos en este proyecto de XN, aprendemos a vivir a través de las experiencias, alguien en cinco años ha logrado grandes resultados, viaja y viene aquí adelante y te cuenta, dice yo conozco Panamá, yo conozco Colombia, yo conozco Punta Canaúcha, no cinco años, o sea, yo quiero eso, ¿y tú qué haces? Vives, aprendes a vivir de esa experiencia y te pones a hacer, y en el momento de hacer, lo mismo, aprendemos a vivir a través de las experiencias y cometemos errores y ese error, tú comentas a alguien, por favor, no hagas eso, para que el otro pueda aprender a vivir de esa experiencia, así todos ganamos tiempo, ¿me entiendes? Ganamos tiempo, así siendo jóvenes podemos viajar, porque para mí, en lo personal, tener experiencia no está mal, está bien, pero es perder tiempo, el tiempo se va, o alguien me garantiza, después de morirme del cementerio, ¿puedo revivir? ¿Alguien me garantiza eso? No, no puedo, ya no se revive del cementerio, ahí te quedas para siempre, no sé dónde vas y ir a ti luego, pero ahí, hasta ahí, si alguien me garantizaría que puedo revivir, claro, hasta ahí hay que trabajar tan duro, experiencia, hay que tener experiencia, luego vamos a revivir para poder tener un estilo de disfrutar, pero eso no pasa, así que señores, ganemos tiempo, errores siempre hay, pero aprendamos de eso señores, concentración máxima, ya estás a punto de hacerte diamante, cuando a veces los errores como estos, cuando siempre eres, cuando eres rubí, ¿no? Pucha, a punto de hacerte diamante, tú quieres botar la toalla, eso me ha pasado a mí, cuando era rubí, todas mis ropas se han agotado, con qué plata me voy a comprar mis ropas, camisas, viejo, todo ya, yo no sabía qué hacer, ya había sacado todo su dinero de mis hermanitos ya, ¿dónde reyes me voy a sacar la plata? Yo no sabía qué hacer ya, por eso es que cuando yo era diamante, yo me perdí dos semanas, no porque yo quería, es que ya no había plata, ¿con qué pasaje voy a ir? Me he descansado dos semanas, no ve que llega el 15, ¿recuerdan? 15 llega a bono, en la mañana voy y no hay cero, a mediodía voy cero, en la tarde voy a las 7 de la noche por ahí, pregunto el saldo, hay, hay bono, hay, y retiro, dos mil pongo, ¿y cuánto creen que me sobraba? 5 mil 300 y pico me ha sobrado, y esa noche con los otros dos mil me he ido a Shinaot de compra de ropa, de noche, he ido a compra de ropa para salir luego al día siguiente porque necesitaba salir ya, ya era hora, ¿me entienden? y desde ahí las cosas cambian, así que no botes la tabla, necesitas una concentración máxima, no te distraigas hasta hacerte diamante, te falta poquito, no te faltan mucho los que son rubios, te falta poquito, concentrate un poquito más de voluntad, échale, más de tiempo invertirle, trabaja un poco extra más, tienes mayor responsabilidad, si hay mayor responsabilidad, logra calificar tu diamante para que luego tú puedas enseñar a otras personas a manejar el auto, luego calificas diamante, dices, híjole, por fin hasta te pellizco, soy diamante, si soy diamante, en tu sistema dice, SD, wow, SD, soy diamante, ahora sí puedes enseñar a otras personas, ¿verdad? ya aprendiste a manejar el auto, así que no puedes descansar hasta hacerte diamante, a ninguno, solo a estos dos les hablé de producto, uno y al último, estos cuatro nada de productos, ¿qué te gusta? millonario, hay taller de millonarios, ¿qué te gusta? proyectos, hay taller de proyectos, ¿qué te gusta? política, se va a hablar de política, al resto no les habla de productos, de que vamos jubilar, no, es que ya aprendía, ¿me entienden? ya aprendí, ¿listo? así que son seis personas con las cuales tú llegas a ser diamante, y lo más importante de todo, de todo es esto, obviamente, hay una persona que ha heredado el código, ¿recuerdan? ¿qué se llama? Gustavo Choque, yo tengo en mi negocio uno más todavía, ya, en una ocasión, este joven, en honor a él se ha creado un grupo, ¿no? los visionarios, están festejando su aniversario ahora, ya, en Ayagua, este joven estaba viajando hacia una, a desfilarse, es de agosto, de un SIA para Calacala, y en ese transcurso, el auto, yo creo que, no sé qué es lo que haya pasado, pero ha empezado a dar campanadas, se ha volcado, y este mi amigo no era todavía agente estrella, sí tenía un grupo de unos, en su sistema había más de 40 socios, y ha dado campanadas al auto y el joven ha fallecido, no, y era un gran amigo, ya, siempre con él, no, hacíamos talleres aquí y allá, yo quería que él se haga diamante, porque él decía a su mamá, mami, vamos a viajar un día a otros países, mami, te voy a llevar a estos viajes, mami, mami, todo, ¿no? A su hermanita, lo mismo, de la misma manera, ya, entonces, él decía a su familia. Su hermana tenía 17 años, esas veces estaba en la promoción, y tras que falleció al año siguiente, ya en marzo, su hermana cumplió 18 años, y empezamos a tramitar ese código a nombre de su hermanita, y ¿qué creen? Hoy en día, ese código está a nombre de Bianca Arotigla, ella ya es estrella rubí, y tiene un diamante por debajo, por si acaso, y a punto de hacerse diamante. El código es heredable, y lo hicimos. Este negocio no solo es para ti, este negocio es para tus generaciones, construyes para tus generaciones, tus hijos, sus otros hijos, sus otros hijos, no solo es para ti, no se muere contigo, por eso yo soy feliz, ¿me entienden? Yo no hago un trabajo en vano, mi código se va a quedar con mi familia, probablemente al último hermanito, mi hermana, ¿no? Uno de los dos, pero alguien va a disfrutar, va a generar buenos cheques, ¿me entienden? ¿Listo? Así que el trabajo que hacemos hoy en día no es para ti nomás, es para tus generaciones, eso que tienes que tomarlo en cuenta, así que si es así las cosas, cuida, cuida tu negocio, cuida tu código, que tu código es muy importante, primero aprendamos a manejar este auto muy bien, así llegamos más antes a Santa Cruz y disfrutamos en el hotel, mientras el otro va a estar manejando el bicicleta, tú ya vas a estar retornando ya, ¿verdad? Vas a estar retornando ya, vas a estar en Cochabamba ya, otra vez, es que es más rápido, es más veloz, ya funciona, no es por si acaso ver para creer, tantos resultados, tantos diamantes, aquí mismo estaba el embajador Corona, al rango que todos queremos llegar, ¿verdad? al rango que todos queremos llegar, ¿quieres hacerte el embajador Corona? No es ver para creer, ahorita más rato lo vas a ver aquí, pero aquí estaba caminando, y ese nivel y ese rango es que todos queremos llegar y no podemos parar sin haber llegado a ese nivel, gracias. Gracias.